Tarrapocos Junior para el famoso Joby, el Chubby, el famoso Oro, el Sinclair, el Güero, la Central de Abastos de Puebla, la nave C, la Botequita 16 Agarra su pareja y vamos a iniciar a bailar Que bailen las luces, buen suceso Que bailen las luces, buen sucesos Yo hago mi vida, de mi corazón perdona Mis pecados, yo conozco Y se dame paz en esta tierra Y en otra desalcación Por a mis coqueros Y donde está Miguel Canoa Granizo en la tierra de Season Familia Luna Lo mejor que Dios hizo Con el famoso Tony El Kevin y el Chucky Para Oscar Y todos los que faltaron Y ahora Miguel Mal Carlos Ortiz Diablo, diablo a ser el diablo Los quiere desaparecer Va mi cholito Allá en los Estados Unidos Me pincisa El interco Y todas Las estrellas del éxito Siempre con el grito de guerra Zabroncito, zabroncito Zabroncito Sonido monster Vamos a ir a bailar Esta noche Esta noche Todos los chamacos Con el samuray Zabroncito, zabroncito El famoso yayo Zabroncito, zabroncito Toda la bandera Toda la bandera Cumbia Mera Sonidera Esta noche Dice la cumbia Esta bonita cumbia Los invito Pa' cremar Para la hermosísima Frank Esta bonita cumbia Los invito La hermosa Borrroy Es la faja de mí La que tiene ritmo y candela ¿Cómo se llama? Es la cumbia de mí La que tiene ritmo y candela Robi para No sé José El barrio 13 Esta noche Chuchito Mera Para tu ritmo Venga el sabor Con la voz de procesador Todos los desmadres San Miguel Canoa Chuchito Mera Toma la bandera Cumbia Mera Sonidera Nos baila para acá Nos baila para allá Nos baila para acá Nos baila para allá Para tu seguidoto Pero aún no es Luqui El amigo hueco En el cielo Larga una incensión Fueranchitos Y escúchala Robo Fuerchito Frank 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 ¿Estamos? Bien La DC 77 Miki Checo Tadeo Garantemis Muy 77 La voz de huevos Tocale cumbia Papá DC 77 Miki Checo Boy Tadeo Tevi Fatibanda Yoban DC 77 Saricito Muy suceso Emilio El Miguel Sobor Mari Y los reyes Del imperio Siempre Como bien Sabrositos Sabrositos Música 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 Esta noche Chivo TV Música Todos los Rantos Bacos Familia Luna Música Música Se va Se va Se va Se va Se va la cumbia Música Sabrositos Sabrositos Música Música Esta noche Música 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 Choco Choco destructores Nunca estar Sabrositos Sabrositos Música 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 Llegó 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 Todos los Usuarios Yo Ángel Se va Erika Juan Alvanzo Por favor Música Se va Se va Se va la cumbia Amigos Dreads Música Música Música